Hola, me habéis pillado leyendo. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Soy Kariganet del programa Universo Musical, no se me duerman, que acabamos de empezar la noche, hoy la noche promete. Últimamente me he vuelto muy rockera, yo no sé qué me pasa, pero me ha dado el ataque del rock. ¿Por qué lo digo? Porque esta noche nos visita también un rockero que va a representar a su grupo. Pero de momento dejadme que os diga que estamos emitiendo de la mano de nuestro productor Sergio Blanco Pérez, de nuestros coproductores Chaumé y Huanché. Y cómo no, estamos en el imperio del libro. ¿Dónde se encuentra el imperio del libro, señoras y señores? Pues mira, estamos en la calle Suega número 26, código postal 46006. Ok, dicho esto, voy a empezar a presentar a nuestro invitado. Nuestro invitado se llama... Se llama Just Be Skirt, ok, repetimos. Bueno, me dicen por aquí, dejadme que lo vea, que a mí me han enviado aquí, me han dicho que es el cantante, guitarrista y compositor del grupo The Phantoms. Señoras y señores, le damos la bienvenida a nuestro invitado de lujo. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Muy bien. A siete kilómetros tú y yo, ¿eh? Sobreviviendo de la pandemia. Sí, un poquito más estás en Giria y yo en Valencia. Madre mía, estoy aquí a una distancia. Sí, sí. Bueno, ¿qué tal estamos, Chus? Bueno, pues dentro de las circunstancias, pues sobreviviendo a esto. Eso sí, tú y yo vamos de rastas, ¿eh? Sí, sí, somos hermanos de rastas. Nos hemos puesto de acuerdo y eso me encanta, rasta total. ¿Qué te iba a decir? Hasta luego tú puedas leer, por favor. Sí. Quiero que me expliques un poquito sobre el grupo The Phantoms. Y por qué el nombre también, que me interesa saberlo mucho, porque tú eres valenciano, Chus. Sí, sí, sí. Y el grupo también, los componentes de aquí, de Valencia. Sí, todos, todos. Y os llamáis The Phantoms. Sí. Entonces quiero que me expliques un poquito y a nuestros telespectadores, tanto los que nos ven por internet como los que nos ven por la tele. Hasta luego tú puedas leer. Y el que no se pueda leer, tú no lo digas. Así que, cuenta, cuenta. No, pues bueno, el grupo empezamos cuando éramos muy nanos. Sobre el 90 ya estábamos ensayando. En el 92, con 17 años ya empezamos a tocar en directo. Y Juan, el batería y yo, que somos los dos de San Ramón, del barrio, y de Chirivella. Pues bueno, a los dos nos gustaba Metallica. Y Metallica tenía una canción que se llamaba Phantom Lord. Y entonces primero el grupo se llamó Phantom Lord, seis años. Sí. Y luego a partir, no sé, bueno, sí, más o menos. Y luego en el 96 lo cortamos. Y nos quedamos con The Phantoms, nada más. Suena muy bien el nombre. Sí. El grupo también suena bien, porque a mí me han enviado dos vídeos. Yo sé que tenéis muchos más, pero a mí me han enviado muestras para que pudiera escucharos un poquito y ponerme al día de lo que vosotros hacéis. Vale. ¿Cuántos componentes tiene el grupo The Phantoms? Pues hoy en día somos tres. Pues somos Batería, que está José Montoro, al bajo está Paco Roch, y nada, ya la guitarra y voz estoy yo. Perfecto. Antes de la pandemia, vamos a ver, porque ahora estamos hablando antes de la pandemia, porque todo ahora va antes de la pandemia. Antes de la pandemia, ¿qué tal iba el grupo? Porque el rock tiene mucha salida o tiene poca salida. El rock en este país y en esta ciudad tiene la salida complicada, la verdad, sí. Y también como hay un relevo también ahí musical, que hay otros estilos y tal, que te pueden gustar más o menos, pero bueno, que están ahí. Y entonces pues sí que es cierto que el rock ya de por sí en este país nunca ha sido un boom, boom, a nivel grande. Siempre ha sido, no voy a decir marginal, pero ha sido algo muy, digamos, reducido en comparación con otros estilos. Y bueno, pues hoy en día la verdad es que está cosa peor que hace 10 o 20 años y tal. Pero bueno, nosotros seguimos ahí. ¿El grupo tiene discográfica o sois la autoproducimos? Sí, nosotros la autoproducimos, no tenemos discográfica, tampoco tenemos promotora, porque valen bastante pasta. Y nosotros la verdad es que no somos un grupo que podamos permitirnos... Sí, hombre, el mundo del rock yo siempre he pensado que es complicado. Últimamente estoy teniendo muchos invitados del mundo del rock, porque uno de mis coproductores es Chaume. Y Chaume es el de la posada del rock. Entonces, claro, siendo un coproductor mío, pues me trae mucha gente del rock. Y me está gustando porque estamos empezando a abrir un campo que posiblemente estaba medio cerrado. Del rock nunca se habla, ¿no? Excepto de los grandes, grandes eventos, el rock normal, alternativo y tal, pues nadie dice nada. Entonces no lo entiendo. Entonces para mí es importante porque estoy descubriendo que detrás del rock hay mucha más cultura de lo que en un principio se nos ha hecho ver. A los que no tenemos ni idea del rock. Sí, aparte que el rock ya en algún sitio es esa asignatura y tal. O sea que bueno, aquí en España por desgracia no, pero sí que hay... Hombre, en Barcelona creo que sí, en la universidad de Barcelona. No lo sé, no estoy muy... Hay un apartado. Pero sí que sé que en sitios hay... Y es normal porque... En el mercado se empieza ya a dar rock. Claro, es que es un estilo que viene de muchos géneros y ha ido evolucionando también. Entonces, digamos que de mitad del siglo pasado hasta el final haya habido una evolución constante de musical de muchos estilos. Que bueno, se podrían global en el rock pero han habido muchas variantes. Sí. Pero bueno, sí que es cierto que del 2000 para acá es como que todo se ha parado o peor, ha ido hacia atrás. Sí, o que también yo me incluyo, el público de APN, hemos sido bien informados, del rock siempre se han dicho los tópicos, pero no la realidad. Es que te lo digo porque como ya han habido dos grupos o tres, y ya me han ido un poquito poniendo al guía de cómo funciona el rock, porque incluso hay uno que le pregunto, oye, ¿y por qué los rockeros siempre van de negro? Yo creo que eso es opcional, yo voy siempre de negro, pero sí que es cierto que lo mío, bueno, lo mío es opcional, pero sí que, no sé, pues imagino que sea por estética, sí, no sé. A mí es porque me gusta ello, si no iría de blanco perfectamente. Y con calaveras y con chinchetas. Sí, lo lleva al rollo. Eso mola, sí, yo creo que todo viene un poco de antaño, pues cuando el rock era más marginal, y entonces era un poco buscar la provocación en tu estética, y bueno, y luego se han quedado como símbolos representativos, y bueno. Bueno, hablas muy bien, aparte del rockero que eres, maestro. Soy monitor, bueno, educador. Educador. Monitor, monitor, sí, de actividades. Que hablas muy, pero que muy bien, y eso a nuestro público les encanta, cuando tenemos un invitado que habla guay les encanta, ¿no? Gracias. Aparte que eres joven. ¿Cuántos años lleváis con el grupo? Pues desde, podemos poner que empezamos a enseñar en el 90 y debutamos en el 92, y yo tenía 17 años. Fíjate tú, sí ha llovido, fíjate tú, sí ha llovido. Y prácticamente ininterrumpidamente. ¿Sigues siendo los mismos? No, no. Ah, porque a mí ya me extrañaba que después de tanto tiempo sigan siendo los mismos. No, el grupo ha ido evolucionando. Sí, el grupo, sí que es cierto que cuando, bueno, la verdad que desde el principio, pues cada un año o dos iba alguno. Sí. Porque, pero bueno, hasta los cinco años o por ahí primero siempre teníamos una base ahí, éramos el batería, mi hermano José Leitarra y yo, que esos éramos inamovibles. A raíz ya de The Phantoms que empieza en el 96, ahí sí que es cierto que ha habido un vaivén de todo. Unos entran, unos salen. Sí, habéis ido cambiando y tal, pero lo importante es que la música continúa y el rock continúa. Sí. Cuando pase esto de la pandemia creo que ya estamos con las vacunas y cuando nos toque, porque por tu edad creo que tú estás en el grupo ocho como yo, como mínimo. O más. A nosotros a partir de septiembre, ¿vale? A partir del año que viene vais a hacer gira y vais a retomar los conciertos. Nosotros queremos, lo malo de esto es que tampoco puedes ensayar, porque nosotros ya llevamos ya sin ensayar dos meses y encima no lo tenemos fácil porque José Leitarra. Sobre todo el batería. Claro, y encima esa batería vive un poco lejos y entonces digamos que estamos un poco tranquilos y a la espera. Crear una sala de estas que se crean ahora por internet, que creo que te dan un pequeño tiempo, creo que es media horita, gratis, el resto hay que pagarlo. Entonces hacer media horita, que cada uno se ensaye y luego os juntáis. Sí, en casa ensayamos ya, cada uno por nuestra cuenta. Lo que pasa es que sí que es cierto que nosotros como somos un grupo que llevamos tiempo, tampoco somos un grupo de ensayar mucho. Nos gusta directamente el directo y desde hace muchos años, bueno hace poco estuvimos en un local de ensayo, pero porque el batería hace un año y medio que entró nuevo. Pero nada, fue cogerse y ya digamos que a lo mejor alquilamos por horas un local cada dos meses una vez, miramos alguna versión, algún tema nuevo y ya está. ¿Sois músicos de estos que leen o simplemente... No, de oído, de oído. De oído, o sea que sois buenísimos, porque de oído es complicado. De oído, de oído. Muy complicado. Yo admiro mucho a los músicos que tocan sin tener que tener la partitura delante porque se acuerdan absolutamente de todas las notas. Sí, bueno es un poco el... Yo es que desde pequeño me crié... Buena memoria, mi pianista tiene esa memoria, él lee, pero yo porque le obligo a tirar la partitura delante. Porque le digo, por si tuvieras un lápiz, tú ten la partitura, pero es que él se lo sabe absolutamente todo, de memoria. Todo. El repertorio completo es que no hay ninguna nota que se le escape. O sea, yo digo, madre mía, ¿qué memoria tiene este chico? Yo las letras de las canciones se me olvidan y todo. Bueno, mi querido Jesús, durante la cuarentena vosotros habéis hecho Balconin, bueno, individual, Balconin individual, porque no puede ser con todo. ¿Y qué tal la respuesta de tu público? Muy bien, sí, yo estaba en un sitio un poco apartado, pero bueno, la finca que tenía al otro lado, que es una avenida así larga, ahí en Patrice. La verdad es que muy bien, yo salí tres veces o cuatro ahí con la guitarra y me ponía una base, un MIDI de base y hice tres veces que estuve saliendo. Ah, muy bien, mi enhorabuena. ¿Discos tenéis? Sí, tenemos tres. ¿Cuánto? Olé, muy bien. Un LP, dos EPs y un LP. Ah, pues muy bien. ¿Vosotros grabáis en vinilo o como nosotros lo hacemos? No, ojalá, el vinilo es muy caro, nos encantaría. Hay turistas que siguen grabando en vinilo. Es que el vinilo es muy, vale mucho dinero. Pero es que suena tan bien. Sí, yo soy más de vinilo que de un vinilo bien oído. Para la voz humana el vinilo es lo mejor que han fabricado. Sí, es más directo y suena más directo. Si piensas, incluso se nota tu pensamiento. Claro. Y cuando lo pasamos a digital... El digital siempre pierde. Suena muy limpio. Más frío. Es más frío. Pero frío, no te dice absolutamente nada. Yo a veces busco en el digital la respiración del artista. ¿Dónde está el artista? Quiero sentir que está en la playa. El vinilo es muy cálido. Es que vinilo, sin conocer al artista, lo conoces escuchándolo. Yo creo que también es porque como el vinilo viene de una época anterior, y antes los medios también de grabación y tal eran más arcaicos, era todo más analógico, entonces era todo más auténtico. Hoy en día te meten muchos filtros y tal. Yo no, yo cuando voy a grabar siempre lo único que le meto es un poco de reverb ahí a la voz y nada. Pero no me gusta meter filtros. Sí, pero con toda la voz, no, es que no es lo mismo. Tú dices, yo me oigo y yo suelo de alguna manera. Y cuando me graban en digital... Ya, porque es como que te elimina todos los ruidos, te lo hace más artificial. Claro, y quizás esos ruidos que se oían en él, quizás esos ruidos que se oían a lo mejor, ruidos muy finitos. Ese, cuando el artista cantaba así, suspiraba. Ese suspiro, el digital, lo corta, lo ve como un error. Y no es un error, es humano. Ya. Pero como es ordenador, el ordenador piensa que es un error y lo limita. ¿Y qué pasa? Cuando escuchas un disco digital la verdad es que no te metes mucho en el disco. Hombre, yo nunca he grabado con autotune ni nada de eso porque lo veo una aberración, la verdad. Está tan de moda ahora. No, no, yo nunca. Sí, encima es que está de moda porque, no sé, parece que le gusta. Sobre todo por la música urbana es donde más utiliza. Pero es que se queda la voz muy plana, es como que es muy artificial. Y cuando quieres, por ejemplo, hacer esas subidas, te las limita. Claro. Las corta y automáticamente las cortas todas iguales. Entonces, ¿qué pasa? Que el que te escucha dice, uy, ese chico canta siempre igual. No eres tú, es que cuando... Es un robot, es un robot. Claro, claro. Bueno, ¿vosotros dónde grabáis? ¿En un estudio vuestro? ¿Tenéis vuestro propio estudio? Bueno, nosotros tenemos nuestros jacharritos, que para hacer alguna maquetita y tal, pues está bien. Pero para sacar algo, digamos, decente, de momento no. Tenemos que ir a algún estudio. A un estudio discográfico donde puedan grabar las cositas y tal. Claro. En cuestión de concursos, ¿sois partidarios de presentarse a concursos? Nosotros nos hemos presentado a muchos cuando tenían una razón de ser. Sí, porque es que en los 90 aquí, por ejemplo, había mucho concurso. Y es cierto, aunque no tuvieras padrino, pues te cogían. Y nosotros sí que es cierto que llegamos a estar en... Aquí en Valencia había uno que era el circuito rock, que era el MAS. Sí. Y era de toda la comunidad valenciana. Y nosotros sí que estuvimos un año en el 95. Eso era el MAS, digamos, ¿no? Que lo llevaba Cadena 100 también. Y eso te abría muchas. Sí, sí. Un abanico amplio. Tú ibas a pedir fechas a pubs y en el momento que habían cogido ahí, de la lista de estar el 30, te pasamos al segundo. Pero era un rollo más leal. Hoy en día, los concursos que hay, pues hombre, yo no sé. Bueno, yo creo que los que hay ahora, como tú no lo vas a decir, lo voy a decir yo. Porque yo como soy más vieja, ya me la pulimenta todo. Los que hay ahora es simplemente un, digamos, un promotor que le interesa subir a su grupo favorito. Pero en todos. Se inventa que es un festival para subir a artistas. Sí. Y es para subir al suyo. Sí. Los demás le da exactamente igual. Pero eso, pero igual a la hora de ir a pedir conciertos. Yo antes, por la experiencia mía que llevo ya muchos años, antes ibas a las salas, tal, ibas a pedir un concierto o incluso algún pub. Sí. Y bueno, pues daban oportunidades a todo el mundo. Entonces, claro, el problema que hay ahora es que ahora todo se limita a tener una promotora que te meta. Claro. Si no, estás en una promotora. O conoces a los del ambientillo que te metan o no. Y te meten un día porque después enseguida alguien les llama por teléfono y les coacciona y ya no te vuelven a llamar. No, no, sí, no. ¿Dónde estamos? En el imperio del libro. ¿Quieres venir a presentar tu single? Miguel, pues en el imperio también se puede presentar discos. ¿Quieres leer y en casa no te dejan porque como estamos ahora en cuarentena y no hay manera, estamos todos apiñados en casa? Pues en el imperio puedes venir a leer tu libro favorito. También hay libros, venden libros nuevos, venden libros de segunda mano. Está muy bonito el sitio. Sí, el sitio es precioso, ¿eh? A ver, yo lo recuerdo por si no te acuerdas. Estamos en la calle Sueca, número 26 de Valencia. Código postal 46006. A ver, Chus, ¿todo lo cantáis en inglés? No, tenemos alguna en castellano también. Vale, vale, así me gusta. Y antaño, hace muchos años, incluso hemos grabado algún trocito en valenciano. ¡Ule, ule, rock en valenciano! Esa no era rock, era más estilo gospel así. Bueno, da igual, la cuestión es que cantéis alguna cosilla en valenciano y eso está muy bien. Sí, pero y en castellano también. Para la gente mucho más mayor de los pueblos, a veces meter una canción en valenciano les viene muy bien. No digo que todo el repertorio, pero imagínate, nos vamos a uno que está cerquita, por Casot, por ejemplo. La plaza del pueblo. Venga, tu rock, taca, 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 y de repente español, inglés. Y luego de repente echas, sobre todo en la primera parte, una canción en valenciano. Te juro que la gente mayor te lo agradece. No, eso es una canción, no, pero sí que algún trocito. Había una canción que era así, posible, que era como un estribillo todo repetido. Lo hacíamos en castellano, valenciano y en inglés. Bueno, ¿te parece bien que vayamos a ver un videoclip del grupo? Sí, perfecto. Espérate, que aquí tengo los títulos. A ver, ¿tú te conoces los títulos de tus propios videoclips o no? Creo que sí. Aquí. A ver qué vamos a ver. El primer videoclip que me han puesto aquí es de... You are... You are strange. Ah, yo he venido de strange. Sí, eso nos lo grabó una promotora alemana. Ah, vale. Que tenía una sucursal así aquí en Valencia. Entonces, en Berlín hicieron una iniciativa que era acoger a grupos de allí emergentes. Y entonces los ponían en sitios representativos de Berlín. Entonces se promocionaba la ciudad y se promocionaba la banda. Y se promocionaba también a la banda. Y entonces aquí lo hicieron en Valencia. Y a nosotros nos llamaron para las torres de Cuart. Qué guay. Pues, señoras y señores, vamos a disfrutar de nuestros chicos. No están todos, ya saben por qué, ¿no? Porque estamos en cuarentena, no. Pero tenemos una pandemia complicadísima. Y por eso vienen de uno en uno. No pueden venir todos. Porque cabemos, pero no podemos estar porque si no la cosa se complica. Vamos a ver a nuestros chavales con un videoclip fantástico. Y a la vuelta seguimos hablando. Ok, bye, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No he perreado, pero sí he roqueado. Es que a mí el rock ya me empieza a... Antes me gustaba, es que ahora me gusta mucho más. ¿Se han dado cuenta cómo me he puesto? Hasta me he traído la calavera y todo en honor a los rockeros. Las chinchetas, en honor a los rockeros. Mira, es que yo hoy voy muy de rockera, además muy transparente, muy tal, ¿no? O sea que el rock ya me empieza a... ¡Gusanillos del rock! Y hasta me así... Bueno, Chus, el nombre de Chus me encanta. ¿De dónde viene el nombre de Chus? De Jesús. ¡Qué bonito! Es que me encanta, me encanta. ¿Eres tan bueno como dice tu nombre? Bueno, no soy yo quizás el más adecuado para juzgar. Bueno, podemos decir que no soy malo. Bueno, dependiendo, ¿eh? Dependiendo con qué y en qué circunstancias, pero bueno... Chus, ¿tú crees en el rollo este de los horóscopos? No. Tú no crees en el horóscopo, yo es que tengo aquí el horóscopo. Pero bueno, lo puedes. Pero yo, yo que tú. A ver, ¿qué horóscopo puedes? ¿Qué horóscopo puedes? Yo soy cáncer. Vale. Señoras y señores, vamos con el horóscopo, ¿vale? La semana pasada ya lo dimos en general y esta semana simplemente voy a resaltar muy pocas cositas de nuestros signos del horóscopo. Ok, vamos allá. Vamos a ver. Aries, moderadamente, bien. Tauro, problemas con las autoridades. Digamos que son estos que... Oye, ponte la macarilla y no se la quieres poner bajo ningún contexto. Exacto. ¿Vale? Géminis. Son los que van a sufrir el bullín. ¿Vale? O sea, que ya sean adultos, ya sean niños, posiblemente veas que los compañeros te miran así de lado y sonríen cuando pasas tú. Que no has hecho nada malo, ¿eh? Pero es lo que te toca. Cáncer, habemos boda. ¡Uy! ¡Otra, qué susto! O habemos contratos, o sea, que posiblemente te renueverás el contrato o te lo hagan indefinido. Eso está muy bien. Leo, cuidado con la salud, cuídate. Virgo, uno de los mejores signos del mes. Libra, cuidado con endeudarte. O sea, no pidas crédito, este mes no te viene bien, tú pídelo más adelante. Los escorpios, vais a romper corazones. Sagitario, uno de los mejores signos de esta luna, ¿no? del mes de la luna. ¿Vale? Y vamos allá. Capricornio. Cierta insatisfacción personal. Es algo que, esa intuición que te dice, tengo a mi madre en tal sitio y algo me huele como que algo no lo están haciendo bien. Tengo que ir para allá o llamar. ¿Vale? Y luego, acuario. Tenéis un mes más bueno para trabajar en despachos que cara al público o en la calle. Piscis. Lo más destacado. Que se ve que no sois muy amigables porque dice que vais a ser amigos. ¿Vale? Así que eso es lo más que os he podido contar. Del horóscopo lo hemos hecho así en plan, porque ya lo leí todo en el programa anterior. Por lo tanto, a cuidarse mogollón. Nosotros continuamos con nuestro invitado, de Tente Mildes, de Tente Mildes. Cuéntame. ¿Los rockeros sois tan divertidos? Sí. ¿Cómo nos ponen en la tele? Y románticos. Y románticos. ¿Y románticos también? No me digas. ¿Un rockero romántico? Sí, claro. ¿De verdad? ¿Me lo dices por Espinete? Sí, sí. Porque tú eres de la época de Espinete. Y por Snoopy, si quieres también. Qué bueno, qué bueno. Sí, aparte siempre está el tópico ese de las baladas heavy son las mejores y cosas de esas. Es verdad, ¿eh? Sí. Yo escucho de Europe la Carrie, me parece que se llama la balada. Madre mía. A veces la pones en el supermercado. Mi hermano se casó con esa canción. ¿Te puedes creer que yo, cuando oigo la canción, me quedo en el supermercado haciendo que compro? Pero no estoy comprando porque estoy escuchando. Es un temazo. Es un temazo. Es un temazo. Es un temazo. Esta tarde lo voy a poner en casa. Me encanta. Bueno, seguimos con nuestro invitado. Seguimos en el libro del libro, patrocinado por Cositas que Mola para tus fiestas. Si quieres decir, me encantan las camisetas. Ah, gracias. Son súper molonas. Gracias. Es que me encantan. Muy de araña hoy. De araña, me encanta. Pues veis, si quieres llevar unas camisetas tan chulas como si lleva nuestro invitado, Chus Vizquer. 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 Porque yo le pongo la U, no sé por qué. Chus Vizquer. No pasa nada. Si vieras como me lo escriben. Claro. Cada que me hacen una entrevista algo, es raro la vez que lo escriben. Pues a Cositas que molan para tus fiestas, ¿vale? Puedes diseñar tu propia ropa, nos envías tu boceto y te lo calcamos y te lo clavamos directamente. Incluso te ayudamos a elegir tejidos si no tienes ni idea. Si tienes un vestuario pasado de moda pero te ha costado carísimo, lo único que podemos hacer es customizártelo, actualizarlo para ahora. Si eras una chica que cantaba baladas así con tu bata de cola o con tu vestido con cola y no sé, que ahora te has convertido en rockera, pues chicas, acércate. Cortamos por delante, dejamos solo la cola y te queda más rockero y más vintage. Pues sí. ¿Dónde puedes encontrar a Cositas que molan para tus fiestas? Pues mira, en Facebook, en Twitter, en Instagram y si quieres enviar un correo a Cositas que molan para tus fiestas es cositas que molan para tus fiestas, arroba gmail.com. Y tenemos tienda donde, en www.cariganet.com, en la página web verás, shop. Shop significa tienda, antes ponía tienda, ahora has puesto shop, no sé por qué. Shop queda más... España, tío. Más moderno. A mí, macho. Imagínate una señora mayor porque ahora todas ya saben entrar en internet. Entra y ve la palabra shop, igual no sabe lo que es. ¿Qué es? Yo prefiero que ponga tienda. Entonces, tú pinchas ahí y eliges producto, lo metes al carrito y dices quiero este vestido pero en la talla 50 y el color 30. Nosotros te lo fabricamos, te lo enviamos a casa y te lo entregan en tu puerta. Y si no, pues al taller, te vienes al taller que lo tenemos también y ahí te indicamos cómo ir al taller. Y te amusemos la ropa a medida y te vas a poner guapísima. Bueno, mi querido Chus, ahora que estamos en un imperio tan bonito como este, me pregunto, cuando los rockeros leen... Sí, sí. Bueno, hay de todo ahí. Habrá quien lea y habrá quien no. A nivel global. Sí. Pero desde tu punto de vista, ¿tú crees que deberían leer más? Hombre, yo creo que todo el mundo debe de leer. O cuanto menos tiene que adquirir una cultura, ya no solo leyendo, pero sí quizás a un nivel más... La cultura básica. Sí, lo bajo hoy en día sí que es cierto que a la hora de informarse todos tiramos un poco, bueno, poco no, en un 90 y tanto por ciento de internet. Sí. Y hay mucha contrainformación, mucha información que está mal, que está manipulada y fakes y tal. Y es difícil hoy en día muchas veces posicionarse en cosas. Yo muchas veces pienso que contra más se mete uno a investigar... Más difícil, ¿no? Porque tienes que comparar muchos datos, ver si esto es fake, si esto no lo es, si esto es real. Y luego también en una sociedad que está tan enferma en teoría de valores y tal. Realmente yo soy de los que piensan que ninguna explicación es al cien por cien pura. Realmente no es cierto, ni es mentira. O sea, que hay que tomarlo entre cometes, ¿no? Claro, entre cometes. Sí. No, pero sí, es la verdad que muchas veces está bien tener tus ideales, evidentemente hay que tenerlos, y, digamos, llevarlos adelante y no separarse de ellos. Claro. Porque son lo que te hacen a ti, digamos, estar como persona. Ser único y desarrollarte. Sí. Pero claro, ya abanderar causas... Yo contra más mayor me hago abanderar algo al cien por cien, cada vez me doy más cuenta. Contra más mayor soy que menos sé. Claro. Entonces... Y más tolerante también nos hacemos. Cuanto más se da, vamos cumpliendo porque hemos ya convivido con mucha más gente. Entonces vamos siendo más tolerantes. Nos damos cuenta que aquel tópico que nos contaban del vecino de frente era mentira. Era simplemente porque no tenían ganas que hablásemos con él. Que luego lo conocemos en un rincón y nos damos cuenta que es un tío de puta madre. Sí. Ay, madre mía, mi querido Chus. ¿En el rock las mujeres somos bienvenidas? Yo... Las mujeres que... En general. Sí. Sí, claro. Porque siempre ha sido así. Yo... Ahora evidentemente hay como que hay más chicas que tocan. Como una corriente emergente de chicas jóvenes que van haciendo rock. Sí que es cierto que antaño pues el rollo era más machista. Sí. Era más difícil ver una chica tocar. Y eso es cierto, ¿vale? A nivel, digamos, global, mundial. Pero también es cierto que en los 80 han habido chicas que han tenido grupos, en los 90 también. Yo he tocado con chicas ya... Vamos, conozco chicas que cantan desde esa época. Sí, sí. Y te has llevado bien con ellas. Me he llevado mejor que con los chicos. Chus. Qué guay, qué guay. No, yo siempre... Las chicas somos guays. Las chicas son guerreras. Yo siempre me iba mejor con las chicas que con los chicos. Perdóname, mi querido Chus. Nos vamos un ratito a Publi y enseguida retornen. Volvemos enseguida. ¡Chau! 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 Bueno, ya estamos aquí nuevamente, señoras y señores. Nuestro amigo Chus, nuestro invitado, ya mi nuevo mejor amigo. Chus, ¿de qué población valenciana eres? Yo soy del barrio San Ramón, de Chirivella. Ah, tú eres valenciano, ¿sabes? Chirivella está a tiro de piedra. Sí, sí, yo soy de mi barrio. Sí. En Chirivella, ¿cuál es la comida típica? Pues las longanizas, las morcillas y todo eso, creo que es. Y los higos, y los higos. ¡Ole, ole, ole! Sí, sí. Tú me has traído longanizas hablando de todo un poco. Es que estoy bien para atrás, no sé, en Chirivella. Haber llamado tu madre, oye, mami, que me voy a ver a la cari, que la pobre no come carne desde hace años. Longanizita para la nena, a ver si le crece algo. Pues está muy buena, sí, está muy buena. Hombre, que si están buenas, a mí me encantan. A mí también. A mí me encanta el bocadillo de blanco y negro. ¿Quién no ha comido un bocadillo de blanco y negro? Sí, sí. El bocadillo de blanco y negro del verano. Pues allí, es lo típico de Chirivella. De Chirivella. Y en Chirivella, ¿habéis podido tener la oportunidad de grabar con la banda de Chirivella? No. ¿Vosotros grupo rock mezcla con la banda municipal? No. No. ¿Y no os lo habéis propuesto? Pues la verdad es que es una cosa que... ¿A locuin? Tiene que ser muy chulo. Sí. Pero imagino que también te voy a dar el dinero. Eso. Llevar un espectáculo. Y la verdad es que estaba la cosa mal antes de esto, ahora ya ni te cuento. Pero sí que es cierto que tengo varios proyectos con varias personas de allí para intentar hacer algo en mi pueblo porque hace ya muchísimos años que... Que no actúas en tu propio pueblo. Pues creo que desde... Lo que es actuar en directo con el grupo, pues creo que desde el 2004, por ahí. De ahí a que digan que nadie es profeta en su tierra, ¿no? O sea que... He tocado en acústico alguna vez. Eso sí, en acústico he tocado. Sí. Pero con la banda así a lo grande, en la calle, con escenario grande y tal, no. Sí. Vamos a bajarlo. Desde el 2004. Para el futuro, proyectos. Hasta donde puedas leer tú. Porque hay cosas que tampoco se pueden decir. Porque como los artistas son así de supersticiosos, siempre pensamos que se gafas y lo decimos. No, no, yo no. Yo creo que en parte sí es cierto. Yo a veces cuando he querido adelantar algo en tal... No entes, no digo nada hasta que queda muy poco. Hasta que ya lo tienes. Exacto, hasta que ya está cerrado. Sí. Pero bueno, imagino que como todos los grupos, pues ahora componiendo de vez en cuando... Queremos ahora cuando volvamos, pues como los dos integrantes de la banda llevan poco tiempo y somos nuevos, pues sacar algo con nosotros, con los nuevos. Y entonces pues queremos un poco también, nos sabremos a ver si metemos a alguien más, que toquen los teclados, no lo sé. Estamos un poco... Sí. A la expectativa a ver qué es lo que puede ocurrir dentro de un año, porque hay un tiro de piedra ya, eh. A mí se me está haciendo muy largo esto. Sí, dentro de un año. Oye, ya hemos hecho los diez meses y ya la cosa... ya queda menos. Ya. O sea... Ya queda menos. Yo es que ya hablo incluso sola, ¿no? El único rato que tengo es venir a grabar el programa porque siempre estoy en casa. No estamos todos igual. Quiero ya 12 meses sin ver a mi familia, excepto mi marido que es el único con el que convivo. Pero nuestros hijos no los tenemos. Ya, claro. No han venido ni en Navidad porque era imposible. A mí me daba pánico. Digo, no. Os quiero mogollón, pero de lejos. Está la cosa... No, que está la cosa muy mal. Mi papá tiene una edad que complica, que si venís igual, porque ya tienen sus amigas. No sabemos con quién se juntan. Y a lo mejor vienen sanas, pero son portadoras y te pueden contagiar. Sí, sí, sí. Entonces eso lo tuvimos muy claro y decidimos que íbamos a quedarnos los dos. Y nos escogenamos. Fue la única noche en toda mi vida que llevo ya tantos años casada. Fue la primera vez en toda mi vida que he pasado una noche buena con mi marido y una noche vieja los dos solos. Y mi hija me decía, mamá mira la parte positiva, por fin vais a tener una cena romántica. Después de no sé cuantos años. Hay tantos años casada, ¿sabes? Entonces, claro, ha sido complicado, pero también ha tenido su punto guay, ¿no? Bueno, cuéntame, ¿cuándo...? Bueno, ¿casado, soltero, divorciado? Con novia. Con novia, vale. ¿Para cuándo la boda? Uf. A un novia. No somos muy de papeles, creo, ella y yo. No nos hace falta. Sí, no hace falta, pero legalmente, para protección de uno o de otro, más que nada. Sí, por si pasa algo. Es que no hay que creer en los papeles, hay que creer en tus derechos. Es ser práctico. De momento, tú no practicas esa parte del papeleo. Pasa lo que pasa, la chica se queda sola, o tú te quedas solo, sin ninguna ayuda. Y de la otra manera... Ya, sí, pero nosotros de momento... No, para el juzgado. No pensamos en eso, la verdad. No, para el juzgado. No pensamos en eso, la verdad. Chico, tú al juzgado, y ya está. Y ya está. Y ya está. Mira que como diga que vale, mi novia se asusta. Bueno, a ver, me has comentado hace un rato que Chaume, nuestro coproductor, uno de nuestros coproductores, porque tenemos dos, que lo conoces desde hace un montón de años. Muchísimo. A ver, ¿de qué os conocéis? ¿De los mundos, de los suburbios, del rock o de dónde os conocéis? Como él tenía la radio. ¡Ah! Conocí de la radio. Vale, vale, vale. De ahí, de por ahí. Y luego, bueno, pues luego hemos tenido mucha amistad. Entonces, a raíz de un rollo profesional, pues ya vas teniendo relación con la gente, y bueno, entonces todos nos juntábamos todos, y hemos hecho muchos proyectos, muchos conciertos también. Sí. Como hacer promotor. Hombre, siempre me habla de ti, ¿eh? No te conocía, no te hacía cara, pero siempre, cuando me llama, es que habla con mi amigo Chus, y no sé qué cuándo, y yo decía, madre mía, tu amigo Chus quién es? No sabía quién era, ¿no? Y por fin, de hecho, hemos puesto cara a Chus, al que vais a seguir. Yo sé que él tiene muchos seguidores, pero a partir de ahora lo tenéis que seguir, ¿eh? ¿Redes sociales tiene el grupo, por favor? Sí. Por favor, dinos dónde, cómo pueden contactar con el grupo, cómo... Muy fácil, www.thephantoms.es, esa es la de la banda. La página web. Y la mía personal, sí. Vale. Esta es una web. Y la mía personal es chusbizquer.com. Vale. Muy fácil, ¿eh? Sí. Y, a ver, ¿tenéis Facebook? Sí, en la web están todos los links a Facebook, a Instagram, a Twitter... Ah, sí, sí. Tenemos de todo. Sí. Bueno, tiktok de ceno. Tiktok tampoco tengo yo, ¿eh? Es que no me... no le veo el rollo a un. Tiktok 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 tiktok. Tiktok 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 tikt señoras y señores lo que pasa que en espacio muy abierto y está muy lejos de nosotros está a dos metros y medio por lo menos como mínimo y con una máscara negra que da hasta miedo qué bonito bueno continuamos contigo tú me cantarías algo a capela quiero que traiga la guitarra y mejor no puedes digo bueno pues no puedo cantar yo me voy a traer la guitarra mira que aquello cojo y le mato a mí me hubiera gustado que me tocara el caso que se lo dije te acuerdas no se puede cantar no se puede cantar un poquito yo me hubiera levantado me hubiera puesto detrás de la cámara tú cantas luego me vuelvo a poner aquí ya está además cantas con mascarilla que nacho cano ya lo hizo con mascarilla y quedó genial porque especial noche fin de año no tiene porque antes con mascarilla a mí me encantó el detalle no el detallazo de estar todos con mascarilla me gusta más cantar sin micro que con micro porque suena mucho mejor es que el micro nos distorsiona la voz de un modo que nosotros no soy muy de claro y dependiendo de la ecualización que le metan tuvo suena de una manera u otra y a veces ni te reconoce no no es como la guitarra gusta más pura a la hora de tocar en directo sin amplificar todo sin amplificar me gusta pues nada me vas a cantar o no me vas a cantar mi amigo no me quiere cantar y eso que menos hemos hecho amigos prometo empezar a seguiros pero vosotros también me tenéis que seguir también yo empiezo a seguir ya yo también en cuanto llega a casa doy la orden para que te empiecen a seguir y así por lo menos tengo más contacto más cosas de lo que haces porque solamente he visto dos vídeos y quiero ver así de todo tenéis muchos pero como no os conocía para que veas el nombre sí que me sonaba mucho mucho porque de phantoms suena mucho no tenemos una nunca hemos tenido una promotora nunca hemos tenido tanto es lo poco que la gente puede ver es lo que nos curramos nosotros de buscarnos la vida que decir que nunca hemos tenido dinero para tener una promoción y para lo mejor hacer algo hombre hemos hecho cosas importantes pero que siempre a base de si me estoy en el sitio adecuado en el momento justo y me ha salido y por pelea nosotros no nunca hemos sido un grupo de llegar poner la pasta decir mira pues no os montáis una gira o nos montáis una promoción siempre ha sido la cosa por amistades por dar por saco o porque el destino llega un día que te cogen o estás en el momento justo en el sitio adecuado por eso a veces coinciden en el mundo del rock por ejemplo veo que lo tenéis como muy muy no diría difícil pero como más complicado a la hora de hacer de rodar por ahí hacer calas hacer conciertos porque esa complicación yo pienso que siempre como te he dicho antes este no es un país de rock porque no lo es y luego también como también habíamos dicho habías comentado tú la gente es como que tiene una idea muy muy equivocada muy equivocada muy básica yo estoy en un colegio por ejemplo y a veces cuando los críos te hablan del rock y se ponen y te dan un grito y dices pero esto niños que quien les ha dicho que esto de gritar eso es lo que nos han vendido claro ese es el problema que ya de niños pequeños y tú les dices pero tú has escuchado algo y dice no no rock rock y te hacen unas cosas muy raras que les han metido en el cerebro claro como es lo que nos han vendido es lo que estamos proyectando por eso yo pregunto tanto porque al final los espectadores me van a pensar que soy tonta no es que nos han vendido total tontería acerca del rock que pregunta para saber está estigmatizado en ese sentido y para mal porque bueno los 80 así que es cierto que había la sociedad pues pensaba de una manera más era era todo más antiguo y había más prejuicios y tal pero hoy en día que ya la sociedad más abierta que bueno que pasa si no te dicen nada que la gente ha aceptado exacto exacto no pasa nada no como cuando era más claro que bueno no te dejaban trabajar y había que echarte del pueblo porque te crean que eras un ladrón si no no te dejaban entrar pues traves en la tubos y las mujeres mayores se cogían el bolso y el día bueno era y el día vamos a robar a mujeres mayores pues pues por esto entonces por eso creo que las cosas han cambiado muchísimo sí pero en eso no es decir ha cambiado ha evolucionado la manera de pensar de las personas pero la mentalidad de estigmatizar al rockero por excelencia sigue estando vigente o como llamar rock a todo porque a veces ves cosas que son pop o son otro género y le llaman rock y la madre de todos quizá por eso la gente lo por sí de ahí a estas entrevistas para que nos vayáis enseñando cómo distinguir rock como distinguir pop como a mí sí que es cierto que la etiqueta como has dicho el rock engloba claro desde el rock a billy hasta el lo más extremo del metal a lo mejor pero yo creo que claro que entre esas estresas dos extremos bueno no puedes meter ahí un grupo pop porque parece que les dé vergüenza decir que es pop cuando el pop oye pues hay cosas muy bien hechas del pop que a mí me gusta también a mí me gusta la bandera claro está claro lo que pasa que también hay que aprender de que el pop viene del rock a ver las cantantes pop la mayoría de las estructuras son las mismas si la mayoría sabemos cantar rock posiblemente no desgarremos la voz también como una rockera por excelencia es que la estructura prácticamente la misma claro en otras las cantantes pues tenemos la ventaja por lo menos la que son sopranos como yo porque yo soy triple tenemos la ventaja que podemos cantar de claro podéis sabes porque la voz la tienes perfecta puedes cantar tanto rock puedes cantar pop puedes cantar ópera puedes cantar lo que sí que todo es un poco endurecer o el desgarro que hay que darle por ejemplo a ciertas canciones de rock posiblemente no la hacemos exactamente igual pero el público no se entiende nada más decimos directamente oiga que yo canto esta época tú me la has pedido que yo no soy rockera perdón que el desgarro no te lo voy a dar es así o sea que yo creo que el rock es la madre más o menos si engloba muchos estilos pero sí que es cierto que ahí a mí me toca me chirría un poco cuando dice fulanito hace rock se definen como rock y esto no llega ni a pop y vuestro rock que es rock alternativo como llaman ahora o rock progresivo muy mezclado hay una cantidad de cosas rock alternativo rock progresivo rock sinfónico psicodélico a mí nosotros somos una mezcla un poco de todo pero se podría pasar en depende con quién hables de gente que dice que hace psicodelia rock otros dicen que hace es heavy otros dicen que hacer rock otros dicen que hacer alternativo grunge pues depende un poco la base es el rock luego cada canción sí que es cierto que a lo mejor alguna vez más oscura que otra otra es más saltarina no sé es que tampoco tampoco me gusta encasillarme yo creo que con poco pero no soy una persona que me gusta encasillarme me gusta tener una línea pero me gusta saltar ver a la torre cuando te da la gana y ya está como en valenciano y si no le prendemos fuego ya está en fallas con la excusa de que son fallas le prendemos fuego ya está a ver vamos a ver otro videoclip de nuestro grupo vale de phantom que quede en tu mente vale de phantom a partir de ahora que sea tu grupo de cabecera favorito señoras y señores vamos a verlos son españoles son valencianos pero cantan en inglés no se crean que bien vienen de inglaterra no son de casa los chavales jóvenes ahora cantan en inglés saben inglés saben idioma hablan un inglés perfecto no como el mío que es el de burjas vamos a ver a los chavales y luego me contéis qué os parece vale venga quiero comentarios en facebook olé bye bye atención tenemos la vacuna activa frente al virus no os preocupéis entonces en breve estaremos ahí ahí esperamos y ¡Suscríbete al canal! 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 o en Facebook, ¿vale? puedes conseguir un disco del grupo antes los teníamos en tiendas pero con todo el rollo este de que cada vez la gente por desgracia compra menos físicamente los vendemos en los conciertos o directamente por correo también controlas más, porque en tiendas siempre te dicen que no se ha vendido y han hecho copias, han vendido las suyas nosotros hemos dejado a veces discos se han quedado ahí porque te dicen que no se venden y yo no me lo creo porque luego vas a Albacete, escuchas tu música y dices, ¿cómo la habéis conseguido? es que lo compré en Valencia y dices, pero si estos me han dicho que no se venden es que vamos, tío es que hay ratas en todas partes nosotros la verdad es que donde los hemos dejado siempre era gente de confianza y bien que sí que este teo muchas veces ha sido por culpa nuestra porque a lo mejor los hemos dejado y al cabo de tres años ya te olvidas de que te dejaste ahí cuatro o cinco discos porque no dejas muchos tampoco ¿las canciones son propias o haces covers? las canciones en el 95% de un concierto nuestro son propias a lo mejor hacemos una cover o dos ya es mucho pero porque, no sé no somos un grupo que nos guste hacer covers al revés, somos un grupo que nos gusta tocar lo nuestro aunque sí que es cierto que entendemos que a la gente que está abajo pues de vez en cuando una cover es como que les refresca y tal pero yo hace ya mucho tiempo porque antes sí que tocábamos a lo mejor dos o tres covers o cuando empezábamos o incluso algunas hemos tocado cuatro o tal pero yo he ido con el tiempo he ido quitando me he hecho más me gusta más tocar lo tuyo tocar lo mío y a ver, y los derechos de autor ¿qué tal los pagan? ¿los royalties y todo eso? que va, no no debería ser que sí porque un compositor lo que le gusta es que su música se escuche pero también cobrar está difícil está difícil sí porque luego aunque tengas la música colgada tienes que tener muchísimas escuchas para llegar a cobrar algo y hombre y en YouTube por ejemplo tenéis canal de YouTube sí y ahí que tal las escuchas las reproducciones porque a partir de mil ya puedes tener publicidad en tu canal no, yo tengo alguna de seis mil o por ahí entonces chicos no estamos nada mal no, pero el YouTube cuando empezó antes de Facebook sí que utilizábamos mucho YouTube para subir y tal pero ya a raíz de tener Facebook hace diez años yo lo tengo muy abandonado y el Facebook se está haciendo mucho más se está intentando apoderar también porque ya tienen el estudio creator ese también para que tú puedas subir música para que esté guay y no tengas que estar pendiente de YouTube o sea que YouTube cada vez se está quedando yo el canal el canal lo tengo para linkear a lo mejor vídeos entonces a lo mejor para meter los vídeos en mi blog los subo a YouTube pero ni los promociono ni nada y que hacen una cosa en YouTube si no promocionas tu vídeo no lo ve nadie entonces yo digo yo no puedo creer que un vídeo que se supone que YouTube lo ve todo el mundo no hay un país del mundo que no tenga YouTube y que tú subas un vídeo y que no lo vea nadie y lo vea nadie es imposible no tiene sentido bueno eso es como lo que han hecho ahora en Facebook porque yo en Facebook nosotros tenemos la página del grupo y un grupo las páginas antes las veía todo el mundo y ahora la página no solamente ve en el perfil porque la están haciendo de pago claro no sale tu publicación de página no sale a la gente a no ser que tú pongas a activar y la gente pasa mucho de activar nada y yo sí que es cierto que colgo algo en el grupo y lo ven ciento y pico personas o tal en cambio subo lo mismo en la página y lo ven cinco o cuatro claro y a veces nadie pero desde hace dos años o por ahí antes sí antes tenía el mismo tráfico que un grupo claro pero tendrían que decirlo oye ahora las páginas son de pago y nosotros si no pagamos si no nos interesa la boca claro pero no te dicen nada y ves que la página no está funcionando no no funciona nada además tienen un morro luego te envían una notificación oye sube algo porque tu página no está funcionando si no te está claro ¿por qué me dicen que suba algo si no funciona? de momento los grupos funcionan dicen que ahora van a cambiar el rollo ya veremos a ver pero yo la página el creator studio para los que tenemos páginas en Facebook para que podamos crear y su contenido pero de momento el creator studio no sé si funciona no tengo ni idea yo es que como todo lo subo ya hecho o sea que ya cuando hago un vídeo ya lo ya lo tienes lo edito yo en programas y lo subo en directo y ya está pero que ellos están intentando porque incluso dentro de nuestras páginas hay tiendas porque yo tengo tiendas si yo también pero no es que si es lo que yo si sube y todo está prohibido si subo un bikini de estos de escenario que no se ve nada te dice es que la comunidad no permite que se suba ya lo de Facebook con el puritanismo extremo ese que tienen vamos digo pero aún vamos es ridículo y luego de repente ves que te lo publican digo pero no me habéis dicho que no se puede publicar y cuando lo quiero borrar no me dejan borrarlo entonces es que es un dilema o sea que fíjate tú como son las cosas es que las prohibiciones y la limitación tengo página web porque a mí estas tonterías de prohibiciones para eso tengo página web cuando me prohíben no puedes vender esto aquí lo vendo en mi página web y ya está porque es la única manera porque lo otro como es supuestamente gratis pues no te deja casi supuestamente supuestamente porque luego bien que se lucran con nuestros los datos y todo y la imagen cuando eres monísima divina de la muerte como yo se lucran con mi imagen claro todo está claro claro bueno mi querida no tenemos que despedir te doy dos minutitos cariño mío mira la cámara despídete de tu gente diles lo que lo que no te he preguntado porque a lo mejor se me ha quedado con el tintero venga Juan Buigues bueno nada pues espero que os haya gustado la entrevista yo aquí encantadísimo de estar rodeado de gente tan maja y bueno nada que os esperamos en los conciertos que esperemos que se haga esto corto que está siendo muy duro para todos y para todas y nada que nosotros con la banda seguimos pues haciendo cositas y tal en breve habrán sorpresas y nada bueno que nos vemos muy pronto y que estamos ahí siempre a tope que recuerdos a todo el mundo a Paco a José que tocan conmigo al resto a mis amigos a los que han pasado por la banda a todo el mundo a mi familia y a todo el mundo esto me parece como puedo saludar ole 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 aplausos desde casa a la gente de mi colegio a mis compis a todo el mundo aplausos saludos al colegio de nuestro querido Chus Biskert eso ama yo soy cari ganet es que ya lo sabe pero me voy a poner en postura sexy me despido de todos vosotros con tetas y morritos de cerdo y me me no me me Gracias.